Música Manu, 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 Manu ¿Qué pasó? Ha llegado el día en el que nos mudamos Y ya nos volveremos a ver a nuestro vecinito Pero y tenemos que mudarnos justo de noche Sí, tío, porque hay que preparar las coches Que mañana por la mañana salimos súper temprano Ya, bueno, pero no nos mudamos justamente ahora, ¿no? Pero no estás contento, que no vamos a volver a ver a nuestro vecino A ver, sí, 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 estoy muy contentísimo De no tener que volver a ver en la cara nunca más en la vida a nuestro vecino Ya, pues ya está Pero la cosa es que yo de noche no me muevo ¿Por qué? Porque me da miedo la oscuridad ¡Está ahí! ¡El señor para hacer la mudanza! Ey, chicos, mirad lo que tenemos aquí Qué voz más sensual tiene, ¿no? De todas formas, aunque vamos a tardar de mudarnos ¿Qué pensáis de la nueva casa? De todas formas, estáis mudándoos conmigo A mí me encanta ¿Contigo, no? Yo me quiero mudar sola No, os estáis mudando conmigo todos juntos Porque no podéis pagar esta casa Así que puedo, soy youtuber No, sois todos muy pobres para compraros esta casa Así que habéis mudado conmigo Bueno, bueno ¿Y mientras cae una habitación para mí sola? Bueno, pues... ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes chimenea! ¡Me quedo aquí! Esa puerta tiene un candado No debería tener el candado, ¿eh? Chicos, esperad la casa Haced algo de comer ¿Cómo que haces algo de comer? ¿Tú? ¿Qué queréis comer? Ay, ¿qué una pizza? Yo, yo una fajita ¡Taco! ¡Oh, mira qué habitación más grande, Emanuel! ¿Pero cuántas habitaciones hay? Porque quisimos mucho, ¿eh? Aquí hay una Voy a haceros un poquito de pizza No, yo quería tacos Sí, pizza, pizza, pizza para mi barriguita Hay una habitación Esta es otra, seguro Yo quería tacos ¡Oh, esta es la cocina! ¿Qué es la cocina? Bueno, pues ya cuantas veces No hay tacos No hay tacos No hay tacos Eso es lo que hay No hay suficientes ingredientes para hacerlo ¿Por qué no? Así que lo hay Sí, os voy a preguntar ¡Ay, mira aquí hay más literas! Aquí hay más literas, Emanuel Pero la gente decidió pizza Yo quería tacos Ah, yo creo que la habitación de abajo es la de él Y a nosotros nos ha dejado las literas No, no, no La habitación de abajo es la nuestra Sí, 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 sí Estoy segurísimo yo Eh, os he hecho un poco de pizza Vamos, estamos aquí ya Podéis servidos vosotros mismos Gracias Eh, vale, tengo un cacho Emanuel, ven que te quedas sin cacho, ¿eh? Vale, venid a comer, chicos ¿Venga? Que sí, que ya estoy aquí, hombre Ya estoy Pizza, pizza, pizza 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 A mí no me suena, el pizza Pizza A mí no me suena, ¿a ti sí te suena el pizza? Pizza No, me suena el pizza Pizza Bueno, da igual Pizza Está buenísimo Bueno, espero que te haya gustado la pizza Pero afortunadamente Tengo que salir esta noche Me voy a quedar con alguien Bueno, me voy a la antigua casa Para terminar de traer los muebles que faltan Estaré de vuelta mañana por la mañana Solo prometedme que no vais a hacer nada estúpido en la casa ¿Vale? Me quedaré tu cuarto Porque el tío es enorme, macho, de verdad Lo prometedlo, por favor Lo prometo, lo prometo Yo voy a comer pizza en la cama Pizza 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 Oh, se me ha acabado la pizza Vaya, pues yo sí tengo pizza Esta cama es mía, Manuel, tú fuera Vete arriba con la cama No Ya te lo has cargado Ya te lo has cargado Por saltar en la cama Yo sé dónde están los interruptores Oh, veo Veo De una nota De una nota ¿Dónde? ¿Dónde lo he encontrado? Aquí, aquí en el armario De hoy en mi cumpleaños Hace ya cinco años que desde que vivo aquí Hay sonidos extraños viniendo del sótano No creo que tenga suficiente coraje para ir Pero mañana me moveré a otra casa Con suerte Pero hay sangre debajo de la nota ¿Sangre? Manuel, que estáis yo sin nosotros Y nos ha dejado aquí en la casa Pues no, pero mientras que no escuchemos Cosa del sótano no pasa nada, ¿no? Bueno Por cierto, ¿cómo se va el sótano? Ah, pues la puerta esta Vaya Pizza ¿Qué ha pasado, Tina? Pizza 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 Yo me quiero pizza Nuestra habitación No, está viendo que está No, esta no es mi habitación Yo me pido arriba Que yo no quería Ven aquí, aquí Debajo de mí Bueno, vale Ven, Adelmí, Adelmí No me gusta la historia de miedo No, de miedo no, ¿eh? Kemi, no me hace tan de miedo La historia que voy a contar No, no, no cuenta ninguno Un día Un grupo de gente Decidió irse de camping Es como si fuéramos nosotros Sí, tío Los camperos Los camperos son esas cosas que van Hablando de Sí, eso Justo Pues que un hombre lobo apareció Y los capturó a todos ¡Ah! ¡Manuel! No te preocupes Es una historia solo Sí, yo creo que el hombre lobo Está en el sótano Un día Los camperos Se perdieron dentro de una cueva Fin Y se ha dando hambre Nada más decir los camperos, macho Yo también tengo hambre Tía, quiero un campero ¿Pasar un campero? No ¿Lo hago yo? Sí ¿Hago un campero? Dale tú ¿Hay pollo para hacer un campero? No Un campero de pollo, por favor Yo quiero campero de verdurita No, tú quieres un campero de pollo No Es lo que tú recuerdas Buenas noches, chicos ¡A dormir! Buenas noches Mirina, el aliento del dragón Por favor, no lo hagas en la vida real Porque entonces me voy a salir corriendo de aquí de la cabina La verdad es que es una historia real No Mío no Ya, pero Mía tampoco Pero la viví en mis carnes Hola Hello ¿Alien ahí? Pecha Pecha, pecha No, nos tendríamos que despertar Aquí por la noche He escuchado algo Dice Tina Sí, he escuchado algo ¿Y qué has escuchado? Pues he escuchado algo He escuchado una puerta cerrarse Debe ser en nuestra casa Oh, está aquí el baño No te preocupes ¿Cuál solamente? ¿Qué hace que se salga de arriba? Ay, ay, esa gente está subiendo arriba por algo Corre, sube, tira Corre, salta a la arremería Sube Corre, sube, tira, sube Sube, 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 sube Y no te muevas Ay, Manuel Que está aquí Solo sube Manuel, que está aquí Pero, pero Yo no me estoy dando daño, ¿no? Tengo la vida al máximo Así que yo no me estoy dando daño ¿Estás aquí al lado? Pues quédate arriba Y no te muevas ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Un bicho Un bicho de tres cabezas ¿Cómo hace un bicho de tres cabezas? Pues no es que viene por nosotros No, como viene Ah, por nosotros Nosotros estamos aquí ¿Hace algo? No Sí No No ¿Estamos a la botina? Que no Uh, uh, uh ¿Ves? ¡Aaah! Uh, uh, uh Uy, chaval Sí que había subido al final, ¿eh? Te lo he dicho Que a mí me ha hecho daño Estoy en la shit Pues come pizza Pizza Si comes pizza Te recuperas, creo, ¿eh? No, pero bueno ¿No? Pizza ¿Qué te hacía todavía aquí, chicos? Un monstruo Ha intentado matarnos ¿Me estáis intentando asustar? No estoy ahora mismo Para que me hagáis ninguna broma, ¿vale? No, en serio, crinus De todas formas Voy a irme a la cama Espero que vosotros hagáis lo mismo Tú vete a la cama de arriba Que yo me he quedado a la de tu cuarto No, 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 no ¿Se ha quedado con nuestra cama? Sí, sí, se ha quedado con nuestra cama ¿En serio? Sí, tío ¿Lo echamos? Sí ¿Ahora qué? Vamos a pillar el camión Y nos vamos Sí, sí, sí Con todos los muebles Sí, 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 sí Con todos los muebles Paso de ese tío Vámonos de aquí ¿Pero por qué no puedo abrir la puerta? Nos han cerrado Pues ahí aquí tenemos la llave de todos Me voy a mi cuarto Bueno, al de todos Eh, pero estamos fuera Que nos ha echado El camión no está Nos ha echado El camión no está, Dina Oh, aquí está la huella del camión Corre, corre Ah, pero no podemos ir Tras de la huella del camión No estoy muy seguro sobre esto Tenemos que encontrar el camión O, o Este hombre va a echarnos la culpa ¿Puedes seguir para allá? Sí, sí, sí Ah, pues antes no se podía Pero ahora sí Esto no se ve muy bien La verdad, ¿eh? Se ve un poco tenebroso Pero nosotros seguimos para adelante Como en las pelis de miedo, ¿sabes? ¿Tú crees que se ha metido por aquí? El camión no cabe por aquí, ¿eh? Sí, sí, que está aquí ¿Qué no? El camión está destruido Oh, no Me he metido aquí Ahora puedo salir Ahora Se ha chocado Bueno, bueno Tenemos que volver a casa rápido Antes de que se volvamos a ver Y nos persiga a las cosas esas ¡Ah, cómo no me... ¡Ah, qué está aquí! Marcha atrás, marcha atrás Bueno Habéis caído en mi trampa ¿Qué es lo que queréis de nosotros? Bueno, yo he hecho aquí Ni un alma va a poner un pie en mi casa ¡Ah! Todos vais a morir ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Qué tan lindo todo! ¡El bosque arde! ¡Necimos, mané! ¡Tenemos que meternos dentro de la cueva! Ah, sí Que había una cueva aquí ¡Oh, vaya! Una cueva Hay que meterse en la cueva ¡Qué sorpresa! Hay que meterse en la cueva Porque si no nos metemos en la cueva Ardemo ¡Adiós! ¿Sabes qué? Elegir cuál de los dos Derecha ¿Por qué todo el mundo quiere ir para allá? Yo me vengo por aquí Yo me vengo contigo Pero si morimos los dos, ¿qué? Espérate Dejamos que se meta ¡Oh, oh! ¡La cueva ha colapsado! ¡Ya no podemos volver para atrás! Vale, dejamos que se muerten ellos primero Si mueren Es por ahí Exacto, exacto Vale, pero no vemos si se ha muerto o no, ¿no? Elige a un lado Dicen que es por ahí Venga, va Me tiro por ahí Les hago caso ¡Oh, ostras! Sí, sí, queda por aquí Adiós Adiós, chaval Adiós, chaval Y el otro irá Y me va a la lava directamente, tío Corre, corre, tira, corre Sí, yo voy ¡Qué clase de sitio es este! Voy ¡Ayúdame! 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 Yo tengo muchos que... ¡Ayúdame! Tengo la cara también como el malo ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! Este se está abriendo ¿Pero qué clase de sitio es este, Manuel? Un sitio en el que sale fuego Y hay que evitar que te quede Yo... Ya me quemo Te he quemado, mira lo que está reguela, tío Pero le voy a dar a continuar Eres un par reguela No te preocupes Porque ya estoy aquí Yo no me he quemado ni un poquitito Ni yo tampoco Mira, estoy enterito Ya he quemado, que te he visto ¡Mentira! Mentira, habrás visto a mi... A mi gemelo ¿Tu gemelo? Sí, porque tengo un gemelo malvado ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Desde hace un rato Y parece que ya se ha muerto Así que ya no lo tengo Vale Oh, no Parece como una especie de laberintio Voy por aquí No, no, espérate Vamos a seguir a esta gente Que esta gente parece que sabe lo que se hace ¿Ah, sí? Sí, sí Yo voy a seguir... A este A este, oiga, a este Ok, ok Y yo te sigo a ti Ahí, ahí, ahí Aunque este parece que no sabe lo que se hace No, la verdad es que no tiene mucha idea, ¿eh? No, no parece Tengo de elegido al chico indicado O sea, no el indicado Exactamente, al no indicado Al menos indicado Yo lo voy a adelantar Y voy a llegar antes que él A donde no sea Buen trabajo, Manuel Sí, yo, sí ¡Oh! Pues he llegado yo, ¿eh? Me habéis seguido a mí Que lo sepáis ¿A ti? A mí Hemos seguido al blanquito este No, me habéis seguido a mí Porque yo estaba primero Al amarillito este Vamos a ver Me habéis seguido a mí ¡Oh, oh, oh! Mira, que escaló, que escaló la puerta, chaval ¿Lo has visto? ¡Wii, wii, wii! Pero la escalas porque eres peso pluma ¿Soy peso pluma? Sí ¿Soy canija, canija, canija? No Pesas como una pluma Pero no te he dicho que animal Ah, ¿cuál pluma pesa en mi? Pues no sé Algún dinosaurio seguro ¡Oh! ¡Mira! ¡Es él! ¡Está encerrado! ¡Uajaja! Parece que tenemos algunos invitados ¡Alejate de él! ¡Qué, sí! ¡Déjalo irse! ¿Habéis olvidado quién está aquí? ¿Quién es él? ¿Quién es el otro tío? Soy Gary Yo solía vivir en la misma casa que vosotros vivís ¡Oh! Hasta que sí Hasta que fui capturado Tengo una idea ¿Cuál idea? Os dejaré vivir Si elegís salvar a uno o al otro ¿Otro? Yo voy a salvar a Gary Pues yo al... A Gary ¿Y al otro al que vivía con nosotros? No, no, a Gary Que el otro no me caiga bien Yo creo que es malo Bueno, a ver lo que elige la gente, tío El primero tiene toda la pinta de ser malo Yo creo que tiene más pinta de ser malo este, eh Lo siento, Gary ¡No, tío! ¡Habéis matado a Gary! ¡No, tío! ¡No! ¡Que no! ¡Me habéis matado! Y tal, algún día salgo de aquí Ya vale ¿Por qué? Así que esta es ¡Gracias, chicos! Estaba preocupado por lo que os fuerais a pillar a Gary En vez de a mí Pero Deberíais iros de la casa Y nunca volver otra vez Vale, vale Yo volveré a poner la casa en venta ¡Pizza! Bueno, niños ¿Qué pensáis sobre la casa? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Estoy que loco en esta casa! Vale, vamos a entrar dentro ¡Sí! ¿Poner a tres cabezas? Yo creo que esto se va a salir de dos, eh Ya, te lo he dicho antes Lo que pasa es que no me escuches cuando te hablo Ya, nunca te escucho ¡Oh, no! Hemos elegido el final malo ¿Ves? Tendríamos que ver ¡Tendríamos a Gary! Bueno, pues ese lo podemos hacer en tu canal, Manuel Bueno, pues según Si consigues muchos likes a este vídeo Y muchas visitas Guiño, guiño, codocodo Entonces Lo hago en mi canal para el final bueno Y saldamos a Gary ¡Hecho! Bueno, lo he dicho Que espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gorb Henriากentatatatatatcom! ¡Es Muscun! ¡Vamos! ¡Gracias,波高ановas!